La reaparición de los apagones en medio de una intensa ola de calor ha generado irritación y profundo descontento en gran parte de la población dominicana, especialmente después de que muchos pensaban que las interrupciones eléctricas eran cosas del pasado. Este retroceso en la estabilidad del servicio eléctrico inició poco después de la sustitución de Milton Morrison en la empresa de distribución eléctrica del sur, quien ha tenido que salir a defender su gestión frente a las acusaciones de Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de las Sedes, quien lo responsabiliza de una crisis eléctrica que está más allá del alcance del territorial sur. Si no tenemos un sistema de batería que respalde realmente, el sistema corre peligro de un colapso en cualquier momento. Y eso yo lo asumí por un compromiso con el gobierno porque el presidente me designó ahí y lo hice con mucha honra, pero yo no puedo ahora venir a detractar a alguien que se sabe muy bien, que llevó procesos claros y transparentes, porque se tira eso. Pero yo quiero decirle, y con esto concluyo esta primera parte, yo no vine a discutir, no estoy peleando, no quiero generar un debate, simplemente estoy haciendo un uso público, como público se hizo esa denuncia para aclarar que ahí no hay ningún problema. Y mi dignidad y mi honra, yo la defiendo bajo cualquier circunstancia y ante quien sea. Morrison, el ingeniero eléctrico que por más de siete años sirvió con eficiencia a los generadores de energía desde la vicepresidencia ejecutiva de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, hoy es vapuleado por sus antiguos patronos, quienes lo definen como un servidor público deficiente. En medio de la nueva crisis del sector eléctrico, un corrientazo en 2020, que nadie lo puede cargar, desde el gobierno se limitan a pedir paciencia a los usuarios del servicio. Nunca debemos olvidar, señores, independientemente del sector que nos encontremos, que nos debemos a los clientes, que nos debemos a la población y que donde quiera que estemos estamos para dar servicio a la provincia. Hay que tener paciencia, yo sé que la paciencia es difícil. Estamos haciendo cantidad de mantenimientos, los publicamos en la prensa, estamos rotando subestaciones de un lado a otro, nos están llegando subestaciones nuevas y todo eso implica suspensión del servicio. Sin embargo, este pedimento parece ser ignorado por una parte de la población que sigue protestando contra la alta facturación eléctrica y una tanda de apagones agravada por el intenso calor de un verano insoportable. No, no está un poco normal. ¿Ya no le están dando sus tandas de apagones, no copiamos este calor? No, no, no es muy largo, no. A veces se va a hacer. La tanda de apagones en estos tiempos suele hacer eso, esa situación. Pero el gobierno es que sabe lo que hace con ese problema. Ahora mismo se está aportando ahí entre dos. A veces dan su tanda de apagones, pero a veces se regula. Se regulariza y dan una buena tanda de luz. Eso es lo único que tengo que decir porque también hay que decirlo, no puedo decir que está 100%. Está 60-50, 60-40. La situación lleva preocupación a los dueños de Colmados, quienes tienen que reducir la compra de mercancías que requieren refrigeración. Y mientras los apagones continúan castigando a la ciudadanía, no faltan las propuestas de solución de quienes no saben cómo se agarra un cable 110 a mano pelá, ofreciendo recetas para superar la situación. Para Proceso, José Elena.